Estamos convencidos que este cambio por Porto Viejo es ahora o nunca. Asimismo sabemos que el mayor protagonista que necesitamos para quebrar este sistema eres tú. Bienvenidas y bienvenidos al séptimo programa de Porto Viejo Nace de Ti. Iniciamos. Aplicar una reingeniería del personal municipal que además incluya la reducción del exceso de empleados y obreros fue una de las principales propuestas que hizo Agustín Casanova ganar la alcaldía de Porto Viejo. Él, como un hombre de palabra y técnico que es, dice que cumplirá con esta promesa, pues asegura que la municipalidad requiere de un cambio generacional. El Plan de Fortalecimiento Institucional del Municipio de Porto Viejo avanza con el aval del Ministerio de Relaciones Laborales. La documentación para obtener el crédito de 30 millones de dólares en el Banco del Estado está cumpliéndose y se prevé que el primer desembolso de 7 millones de dólares se haga efectivo dentro de tres semanas. Con los mencionados recursos se dará paso a la jubilación y compra de renuncia de 154 servidores municipales, dando así cumplimiento a uno de los compromisos de campaña del alcalde Agustín Casanova. Para este crédito se entregó la información y a finales de octubre podemos tener ya el dinero para poder implementar el tema de la primera fase. La primera fase se va a ejecutar en este año 2014 a través del crédito que está generado en el Banco del Estado. Estamos en proceso de presentar la documentación. Bueno, está definido que está alrededor de 7 millones 600 mil dólares que equivale a jubilados, el plan de renuncias voluntarias y las renuncias obligatorias. La segunda fase del plan de fortalecimiento institucional se ejecutará en el 2015, mediante una consultoría que determinará el modelo de gestión que se debe aplicar para la reducción de personal. La tercera fase va de la mano de la creación de las empresas municipales, abriéndose con ello una oportunidad para los jóvenes profesionales. Estamos con un proceso de una suscripción de un convenio con las universidades, pero va dirigido a los estudiantes que ya están haciendo sus prácticas preprofesionales, en donde está encaminado que el personal que venga a compartir esa práctica preprofesional tenga derecho a que a un año el mejor estudiante tenga acceso a trabajar en el municipio con un contrato a un año. Desde luego me parece una propuesta sumamente innovadora, y sobre todo para nosotros como jóvenes y futuros profesionales de aquí en nuestra provincia y del país. Parece excelente la idea, porque así los estudiantes irían previo a su vida profesional a participar en el desarrollo del cantón y de la provincia. La verdad que a nosotros los estudiantes nos tiene lleno de expectativas, y con esperanzas y con propósitos de salir adelante y saber que tenemos una oportunidad en el campo profesional. Anteriormente daba el caso de que muchos de los talentos que existen aquí en nuestra provincia, en nuestra ciudad, iban a las ciudades como Guayaquil, Quito, y ya que no se les estaba dando la oportunidad. Y lamentablemente era siempre un círculo vicioso, ya sea los ahijados, las personas realmente que no se lo merecían, pero ahora se les está dando ese incentivo a los jóvenes que realmente se lo merecen. Que los puertorrienses sirvan en un ambiente sano es uno de los objetivos que impulsa la municipalidad. Así, la Dirección de Ambiente del Gato de Puerto Viejo realiza una labor constante para erradicar la deforestación, disminuir los niveles de ruido y llenar de áreas verdes a la ciudad y todo el cantón. Con el afán de ir construyendo un cantón moderno y ordenado, la Administración Municipal trabaja arduamente para ir cambiando un sistema que por muchos años ha dado mucho de qué hablar. En ese alineamiento, la Dirección de Medio Ambiente mantiene proyectos en beneficio de nuestros recursos naturales. La Dirección, que queremos enfocarnos un poco en lo que es el tema de la remediación ambiental del río Puerto Viejo, tenemos un programa y también el proyecto de reforestación de las colinas de Puerto Viejo. En cuanto a remediación del río, hay cinco proyectos. Desasolve en conjunto del Consejo Provincial con un avance del 20%. Regularización de lavadoras y lubricadoras que tienen descargas directas al río. Trabajando con un sistema de pretratamiento con trampas de grasa y trampas de lodo. Un proyecto de diagnóstico de las riberas del río. Repotenciación de las lagunas de oxidación en conjunto con la EMAPAD, donde se empezará un trabajo de retiro de lodo y dragado de las mismas. Y el taponamiento y reconexión de guías clandestinas, que se encuentran con los términos de referencia listos. En cuanto a la reforestación de las colinas, el trabajo se encuentra en la fase de inspección. Inspección al sitio con los dirigentes. Ya tuvimos una socialización con ellos hace dos semanas, a la cual se les puso el proyecto y la importancia de ellos como comunidad para que nos ayuden en el proceso de reforestación. Entonces ahora estamos haciendo inspecciones puntuales a los sitios. Son 25 sitios que se han escogido en Puerto Viejo. Una vez que tengamos este levantamiento de campo, lo que vamos a hacer es ya hacer la selección de especies para empezar a sembrar con la llegada del invierno. Con respecto a los controles de ruido, se mantienen los operativos tanto de fuentes fijas como la de fuentes móviles. Los vehículos que sobrepasan los 90 decibeles serán multados con 14 dólares y 1.5 puntos a la licencia. Para las fuentes fijas, se pretende llegar al límite de 70 decibeles y la multa varía dependiendo del seguimiento que realiza la Comisaría de Ambiente. Siendo el casco central el de mayor contaminación, la ciudadanía debe aportar para tener un Puerto Viejo más limpio, más ordenado y con un mejor ambiente. Puerto Viejo, nace de ti. Nada nos detendrá, el futuro comienza aquí. Gente noble, amable, que lucha por el cambio, el cambio nace de ti. Vamos juntos luchando con fe y esperanza, el futuro comienza aquí. Puerto Viejo, nace de ti. Seguimos con más de Puerto Viejo, nace de ti. Para el GAT de Puerto Viejo es muy importante que cada uno de ustedes conozca las actividades que se realizan para sacar adelante al cantón. En ese sentido, hay que reconocer el trabajo incansable que realiza la EMA PAP. Esta empresa ha logrado que en poco tiempo, Puerto Viejo se consolide como un cantón de mayor recaudación por el servicio de agua potable en toda la provincia. El aumento de distribución de agua potable tiene felices a muchas familias que hasta hace cuatro meses padecían por la falta de líquido en sus hogares. O si tenían agua, les llegaba a cuenta gotas. Hoy, con la decisión y el sentido humanista que caracteriza a la actual administración municipal, la EMA PAP ha elevado los caudales de agua de 2.400 metros cúbicos por hora a 3.600 metros cúbicos, con los cuales se sirven más de 40.000 personas que antes no tenían agua potable. Nos permite aumentar la cobertura de agua potable en un 20%, que aproximadamente serían unos 40.000 habitantes añadidos en lo que es la cobertura de agua potable. Son sectores que no recibían el servicio constantemente. Estamos hablando de uno o dos días a la semana. En la actualidad, ya reciben unos siete días a la semana, 24 horas del día. Los trabajos para dotar de agua potable a la parroquia Pico Baza empezaron el primer día que inició esta administración municipal. En este momento, a tres meses y 15 días, nosotros tenemos agua en Pico Baza en el 80% de los predios que forman parte de las comunidades de Pico Baza. Lo que es Pico Baza tenía ya los sectores circundantes con redes principales. Lo que hemos nosotros hecho es interconectar esa red a la red existente vieja y de esa manera hemos puesto en funcionamiento prácticamente sin mayores inversiones por parte de la empresa ni del municipio. Bueno, se necesitaba hacerlo, tomar la decisión y hacerlo. Sectores como Pico Baza, Nuevo Porto Viejo, La Piñonada, La Fortaleza, que antes tenían un servicio irregular o que no lo tenía, hoy tienen agua permanente, sin la necesidad de utilizar bombas para succionar el líquido. Por más de 30 años Pico Baza venía padeciendo la falta de líquido vital como es el agua. Nosotros nos preguntamos cómo las administraciones pasadas no pudieron hacerlo una cosa tan fácil. Totalmente contentos, toda la población, porque creo yo que el 90, 95% está abastecida del sistema de agua potable. Gente que no esperaba tener agua en esta administración. Le ha llegado agua. Teníamos que comprar entre cuatro o cinco casas. Comprábamos para reunirnos, reunimos las personas que tenían tanques internas para abastecernos de ahí. Ahí repartieron sucesivamente un tanque, dos tanques. Creo que tenemos agua suficiente. Y encantada, seguir pagando la cuenta. El agua es un recurso vital y en Puerto Viejo una familia promedio requiere un metro cúbico de agua para suplir sus necesidades. Eso equivale a cinco tanques de 200 litros por hogar. Por esta razón, la actual administración municipal no escatimará esfuerzos ni recursos para adoptar con el líquido elemento al 95% de la población que vive en el territorio cantonal. Por un cantón para el buen vivir, Puerto Viejo nace de ti. Este tipo de noticias son las que se hacen realidad gracias a tu empuje, a tus ganas de salir adelante. Otro proceso que también busca devolvernos el protagonismo es la elección de Reina de Puerto Viejo, que este año promete ser un evento incluyente, transparente y lleno de sorpresas, donde las participantes son las representantes de las 16 parroquias, quienes desde ya están dejando en alto el nombre del cantón. Veamos. Un espectáculo lleno de belleza y glamour fue el que se vivió en la presentación oficial de las candidatas a Reina de Puerto Viejo 2014. Este año la actual administración municipal quiere marcar la diferencia y brindar un certamen incluyente, transparente y de altura. Es por eso que las candidatas son las representantes de las 16 parroquias del cantón, un hecho histórico con el cual se busca recuperar la identidad y la representatividad que se había perdido en los últimos tiempos. Porque había que romper esta desconfianza. Muchos se decían que para ganar una elección de Reina de Puerto Viejo, así como para ganar la alcaldía de Puerto Viejo, había que tener dinero. Y le dijimos que no. Hay que tener talento en este cantón. Y lo tenemos y de sobra, y en el caso de la Reina, talento y belleza. Y veo que le sobra. Las 16 jóvenes demostraron su carisma y talento en la pasarela y conquistaron al público que asistió al Centro de Convenciones Amadeus. Además, se mostraron emocionadas por la oportunidad de representar a sus parroquias. Quiero felicitar al municipio del cantón, Puerto Viejo, por la iniciativa de integrar a las parroquias urbanas y rurales, ya que esto es un símbolo de unión y trabajo en conjunto que se está realizando. Las autoridades del GAT de Puerto Viejo están conscientes de la importancia de ser una reina. Es por eso que otra de las novedades de este certamen es que la ganadora recibirá un sueldo durante su reinado, a fin de que pueda cumplir su rol de la mejor manera. Ellas necesitan el dinero, porque usted sabe, una reina no solamente es una figura, es labor social, y una reina tiene diferentes eventos, tiene que ponerse varios trajes, entonces es una forma de apoyarla, entonces es una excelente idea. Yo creo que eso es importante, porque va de la mano el trabajo que va a realizar el primer personero, en este caso el alcalde. Con nosotros como gobierno parroquial es todo el respaldo incondicional a las actividades que está realizando el alcalde, manos que dan, manos que reciben. Es interesante para que ellas además puedan tener una motivación para poder realizar su trabajo de mejor manera, así que excelente esta iniciativa y felicitaciones otra vez al gobierno municipal por este trabajo que está desarrollando. Por primera vez en el cantón Puerto Viejo se incluye a la zona rural en un certamen. 16 representantes de las parroquias urbanas y rurales, creo que habla muy bien y eso pues habla bien de la gestión del alcalde también. A partir de este momento inicia un proceso de preparación integral, hasta el 20 de septiembre, día de la elección, que promete ser un evento de nivel internacional. Bueno, los invitamos a que nos acompañen el día sábado 20 para que ustedes vean realmente lo maravilloso que va a estar, lo lindo que se van a presentar las candidatas y todo el equipo de trabajo. Que sea una sorpresa, un aperitivo para lo que viene después. Y de esta forma los portovejenses están recuperando la confianza en la administración municipal, que tiene como política la participación ciudadana, la organización y la transparencia. Y estamos seguros que el certamen Reina de Puerto Viejo será inigualable y recordado por siempre. ¡Porto Viejo nace de ti! Esta expectativa y alegría que sentimos los portovejenses se refleja en nuestra reina, María Yanet Pazmiño, que nos cuenta cómo ha sido su año de reinado y las experiencias que ha vivido. Conozcamos el lado humano de una mujer que, como todos, ama a Puerto Viejo. La reina de Puerto Viejo definitivamente cambió mi vida. No solamente me hizo más humana, sino me hizo madurar como persona. Y me acercó, definitivamente me acercó más a los problemas sociales, a los problemas de mi ciudad. Entonces, yo creo que a partir de ahora, María Yanet Pazmiño siempre va a sentir la necesidad de ayudar a su ciudad. Yo creo que una reina no solamente es de portar una corona y una cinta. Creo que una reina es la representación de la ciudad, el cantón. Y no solamente decir qué es la figura, sino que una reina creo que sería el apoyo para el alcalde o para el municipio. Desde que yo fui candidata a reina, siempre tenía pensado en cuáles eran mis proyectos para realizarlo. Siempre, creo que eso es lo primordial. Siempre deben de tomar mucho en consideración qué es lo que una reina quiere hacer. Y siempre quise trabajar con mi profesión, con la salud, que es la salud vocodental en mi caso, en ontología. Y mi campaña líder que yo he llevado todo mi año, y la más importante, y con la que yo creo que me he destacado más, es con la campaña Puerto Viejo Sonríe, que es la campaña preventiva, y no solo preventiva, sino también realizamos tratamientos, que es lo emocionante de esta campaña, porque hemos visitado todas las parroquias del cantón Puerto Viejo. Bueno, las experiencias que más me motivaron y me hicieron sentir mejor es cuando yo llegaba a un lugar, como nunca voy a olvidar que llegué a Navidad, al kilómetro 101. Es un lugar que en verdad queda como, está dentro del cantón Puerto Viejo, pero de aquí de la ciudad es como una hora y media. Y me encantó poder llegar allá y recibir el cariño de los niños y el cariño de las personas, al decirme, nunca en la vida nos había visitado una persona como usted, o una persona tan importante, estamos muy contentos, muy agradecidos. Entonces son palabras que se quedaron marcadas en mi corazón, y ver a tantos niños que realmente lo necesitan, felices, por sus juguetes, y compartiendo conmigo, bailando, jugando. Y por supuesto, maravilloso. Puerto Viejo nace de ti, Puerto Viejo nace de nosotros. Tengamos fe en nuestra ciudad, muchas personas no tienen fe en Puerto Viejo, no tienen fe en que pueda cambiar, y por supuesto que se puede, estamos sintiendo cambios en nuestra ciudad, y que amemos más en nuestra ciudad, que seamos parte del cambio, que la cuidemos, que no la ensuciemos, que cuidemos nuestro ambiente. Ahorita tenemos muchos tráficos, las motos se meten, creo que eso también, de tratar de colaborar nosotros también, como ciudadanos, para que nuestra ciudad cambie. María Yanet es el claro ejemplo de la mujer puertovejense, aguerrida, carismática, y con ganas de sacar adelante a su cantón. Estamos seguros que la nueva soberana seguirá sus pasos, y será parte de la transformación que queremos para Puerto Viejo. Nos separamos nuevamente, ya venimos con más de Puerto Viejo nace de ti. Al iniciar esta administración municipal, se detectó un grave problema, que los predios del cantón, especialmente en el área rural, no tenían escrituras, y en algunos casos, los terrenos aparecían con dos o más dueños. Solucionar esto ha sido una prioridad del GATE Puerto Viejo, y ya se conocen algunos resultados. Esto significa una tranquilidad, y la posibilidad de mejores días para los puertovejenses. En el pasado, no se dio el real interés al bienestar de las familias. Más bien, se dio la espalda a un convenio para desarrollar el proyecto unificado de acceso a tierras de los productores familiares y legalización masiva. Al margen de esta falta de interés de quienes nos antecedieron en el municipio, el MAGAP, a través de la Subsecretaría de Tierras y 10 GAP parroquiales, hicieron posible que hoy, 528 familias del cantón, ya tengan un patrimonio familiar y una esperanza de mejores días. Este primer grupo de beneficiados se va a sumar a los 528 de todo el cantón Puerto Viejo. Gracias a la predisposición del MAGAP, se realizó el pedido para que la entrega se la realice aquí en Calderón, ellos accedieron, es lo importante, estamos coordinando también con el municipio en tema logística. Ahora con esta legalización, con estos títulos de propiedad, ellos pueden acceder, lo más importante, a una casita digna. Los beneficiados son 80 de Cruzita, 36 de Picoasá, 39 de San Plácido, 93 de Pueblo Nuevo, 109 de Río Chico, 49 de Agdom Calderón, 44 de Colón, 69 de Alajuela, 8 de Chirijos, y una familia de la parroquia 12 de Marzo. Cada una de estas familias tiene su propia historia de vida. Algunas iniciaron el trámite de manera individual y pasaron años sin conseguir la escritura. Me siento feliz, contenta, porque por primera vez en la vida tenemos ya una escritura. Créamelo, que son momentos que en mi vida me imaginé, porque yo no tenía dinero, siempre tenía miedo, porque de nada me valía tener mi chocita, mi casita aquí, y no contaba con una escritura. Y doy gracias a la coordinación que tuvo las autoridades de turno. Estoy muy emocionado al ver que el sacrificio nuestro se ha hecho realidad. Yo soy un padre de familia, padre y madre también para mis hijos, porque mi esposa falleció hace cinco años, y hace unos seis años que anda los trámites de la casita en mi dueño. En esos tiempos andaba ella, y ahora me toca a mí. Todo ser humano tiene derecho a vivir con dignidad, a luchar por mejores días y a cumplir sus sueños. En ese sentido, la actual administración municipal impulsa toda política de Estado encaminada al buen vivir de las familias. Y en un intento por corregir errores del pasado, se hizo presente con la logística del acto de entrega de los títulos. Además, todas las semanas, a través de los procesos que lleva adelante la Comisión de Legislación, aprueba en promedio la legalización de ocho terrenos. Es un tiempo de cambio, y esa política debe extenderse en todos. Llegó el momento y la oportunidad que tanto habíamos esperado. Ahora nos toca a nosotros poner en nuestra parte y cuidar nuestros espacios, para convertir a Puerto Viejo en el cantón limpio, moderno y ordenado que siempre hemos anhelado. Suciedad, abandono, caos. Eran las principales muestras de un cantón sumido en el abandono. Ante esta realidad, la nueva administración municipal del GAT Puerto Viejo se encuentra realizando acciones y ejecutando proyectos, a fin de transformar el estilo de vida de los portovejenses. Bueno, este es un trabajo netamente integral. Trabajamos mucho en relación con otros departamentos, como el departamento de higiene, vemos cuáles son los terrenos que están llenos de maleza, y procedemos a su limpieza. Primero a su notificación, y luego a su limpieza. Así mismo trabajamos con la gente de limpieza de árboles, de veredas, con los sifoneros, con la gente de la MAPAC. El alcalde ha dado una política de que donde lleguemos a hacer una minga, sea integral. Ha habido una gran apertura, no solo por parte de los estudiantes, sino por parte de los representantes de los colegios, es decir, de los rectores, los cuales están dispuestos y han visto con muy buenos ojos esta iniciativa del municipio de trabajar en conjunto con los colegios. Cumplir con las ordenanzas y comprometernos como ciudadanos en el desarrollo de Puerto Viejo debe ser nuestra premisa. Así lo ha entendido la actual administración. De esta forma, la Comisaría de Aseo e Higiene viene realizando acciones para contribuir con la limpieza de los espacios públicos. Una persona que no limpie su terreno, téngalo por seguro, que se le va a esperar que se le notifique y se le va a imponer una multa. Una multa, recuerden que es de 40 dólares mensuales escorridos. Aparte de eso, se trabajará el terreno y se le cobrará un recargo por limpieza del terreno, tanto de la máquina como de la volqueta. Y será el duplo de conformidad a lo que establece la ordenanza. Los grandes cambios nacen de ti. Elevar el autoestima del portovejense y construir un cantón limpio, moderno y ordenado es tarea de todos. Nosotros debemos tener conciencia en enseñarles desde la casa a nuestros hijos. Creo que desde ahí es la base para los alumnos en el colegio y en las escuelas. Nosotros nos reflejamos en la ciudad, porque si la ciudad se sucia, ¿qué quiere decir de nosotros? Que nosotros mismos somos unos sucios porque no lo limpiamos. Entonces, si hacemos limpieza, se demuestra que somos gente cool. Invito a la ciudadanía de Puerto Viejo, de sus alrededores, personas que viven fuera de la ciudad a tratar de no volver a ensuciar la ciudad. Es más, embellecerla con una cultura. Hay espacios para poder botar la basura. Tratar de siempre llevar alguna funda o algo para depositar desperdicios. Yo le hago un llamado que nos pongamos la camisa de Puerto Viejo y esperemos la hora que pase al recolector. Y cualquier cosa, nosotros trabajamos con las puertas abiertas. Cualquier denuncia, que vengan a nuestra dirección, que por eso tenemos los jefes de recolección, los jefes de barrido y nuestros técnicos inspectores, que ellos van a visitar a los sectores en este momento cuando no pasen el recolector o cuando no pase uno de los compañeros de barrido. Para nosotros contactar qué es lo que está pasando. Y eso le pedimos a la ciudadanía. Y tampoco ya no depende mucho de nosotros, sino de ellos también, que nos informen, que ellos sean y hagan la capacidad de inspectores ciudadanos para que nos ayuden a nosotros a salir adelante la limpieza de Puerto Viejo. Te invitamos a sumarte a esta iniciativa y contribuirte a poco con el mejoramiento de la imagen de tu sector. Porque Puerto Viejo nace de ti. Cada vez suman las personas las que se unen a este cambio. Porque es momento de reivindicar a la capital de Los Manavitas. Porque Puerto Viejo nace de ti. Los esperamos hasta una próxima ocasión. Muchas gracias por acompañarnos y que pasen bien. Puerto Viejo nace de ti. Nada nos detendrá. El futuro comienza aquí. Gente noble, amable, que lucha por el cambio. El cambio nace de ti. Vamos juntos luchando con fe y esperanza. El futuro comienza aquí. Puerto Viejo nace de ti.